hola qué tal bueno antes que nada quería pedir perdón por esta calidad de sonido que tengo bueno pero pronto más adelante será más grande bueno esto lo hice para todos ustedes a los cuales me visitan la página donde puedan conocer un poco más bueno puedan conocerme como es mi voz y demás y no para que vean que todo lo que pongo no es mentira y es es todo lo que me pasa y todo lo que me pasa y siento en mi vida y bueno como ya dije anteriormente en los comentarios el teatro es como como una esperanza de vida que me dio y gracias a ellos yo sigo viviendo y esa esperanza es por lo que yo vivo este bueno era eso para que me conozcan y nada más el teatro el teatro es medio de la vida digo y ustedes me están apoyando gracias por todo esto pronto habrá más cosas interesantes gracias